hola amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo hoy es el blog más número 16 y tenemos bastantes cosas por hacer así que bueno yo creo que vamos a empezar organizando esta mesa que quedó un poco desastrosa del haul para el unboxing que hicimos ayer y bueno vamos a organizar todas esas cositas y si vamos a empezar con sí y y y y y y y y Gracias por ver el video. Bueno, ya terminamos el comedor. De verdad me encantó el resultado. El nuevo florero lo hace, que bueno, pues que mejorará muchísimo el comedor. Se ve el espacio más elegante, no sé, díganme ustedes. Y bueno, ahora voy a arreglar la cocina porque está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, ya con la cocina súper limpia, ahora me voy a poner a organizar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!